qué tal amigos muy buenos días los saludos amigos cascarrabias hoy en este día soleado bonito ya empezó el frillito nos sentimos contentos de estar trabajando acá en la nuez con una maquinita aquí chaparrita ya me siento en las nubes cuando voy en ella bueno hoy este día me recuerdan muchas cosas así como están los días cuando era joven bonito y bello pero ahora ya estoy pero ya estoy viejo ya no sirvo para nada pero pues antes era yo otra cosa estaba recordando un amor que tuve cuando era muy jovencito una persona que adoré con todas las fuerzas de mi corazón pero por cosas del destino por los malos pensamientos la perdí un día de ahí para el real ya no creí en el amor para mí todos eran aventuras hasta que volví enamorando otra vez y creo que sigo enamorado estoy enamorado fíjense de muchas cosas de las mujeres del amor de la vida que dios me ha dado por eso el hombre y todas las personas no nomás el hombre las mujeres también nunca dejan de enamorarse todo el tiempo están enamoradas todo el tiempo estamos enamorados mientras dios nos preste vida yo creo que vamos a estar enamorados porque el amor es lo más bonito que puede haber en la vida hay de aquellos que dicen no pues yo ya no estoy enamorado hay que estar enamorado de la vida que dios nos da hay que estar enamorado de todo lo que vemos alrededor de amanecer por eso yo sigo enamorado y me sigo enamorando un saludo para todos mis amigos que me escuchan a través de medios de comunicación échenle ganas yo ya estoy grande ya estoy viejo dijera por ahí un amigo cuando estaba chiquito me alquilaban para qute me doch y y y y y y y y